Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa y vamos a dedicarnos hoy a un tema importantísimo para el futuro del país y es lo relacionado con el actual estado de la ciencia y la tecnología y las posibilidades de desarrollo o de desarrollo de una política científico-tecnológica de fondo frente al país. Para esto contamos con dos invitados expertos en el tema. Tenemos en primer lugar a la profesora Clara Inés Pardo. Clara, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Clara es profesora de la Universidad del Rosario y actualmente la directora ejecutiva del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Tiene un postdoctorado en Políticas Energéticas en Suecia y también contamos con otro invitado muy importante por la Universidad Nacional, el profesor Moisés Basserman. Profesor Basserman, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues el profesor Basserman tiene un doctorado en Bioquímica de la Universidad de Hebrea de Jerusalén y pues es exrector de la Universidad Nacional y también fue director de la Academia Colombiana de Ciencias, director del Instituto Nacional de Salud. Quiero comenzar, profesor Basserman, a propósito de algunas columnas suyas y de un debate importante frente a una situación crítica del país en los últimos ocho años. Llevamos ocho años en un mismo gobierno del presidente Santos, ocho años, ocho directores de conciencias. Y al parecer incluso una pérdida de protagonismo de conciencias en el país. ¿Estamos frente a una crisis de fondo en el desarrollo científico-tecnológico en el país? Sí, yo creo que ya no sé cómo se llaman las crisis que entran en estado crónico. Pero sí, es verdad. Yo creo que lo que ha sucedido es un debilitamiento institucional muy fuerte de la ciencia en los últimos años. La manifestación pues así externa y obvia es el recambio de directores. No es ese el problema de fondo. El problema de fondo creo es la forma como se ignora este tema tan importante para la sociedad colombiana en los círculos decisorios del país. Clara, desde el Observatorio de Ciencia y Tecnología, ¿uno podría tener evidencias de esta crisis? Nosotros como tal lo que reportamos son cifras y pues uno sí ha visto cómo pues digamos hubo un protagonismo en el momento en que fueron muy fuertes las regalías donde aumentó la inversión en Acti y en I+.D. Y llega un momento ahorita donde nosotros vamos viendo que hay una pequeña corrección digamos hacia la baja en temas de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación e I+.D. Esto también se refleja en el tema de presupuestos. Nosotros en nuestro libro de indicadores tenemos un capítulo especial para colciencias donde nosotros incluimos todo el tema presupuestal de colciencias y pues obviamente ahí vemos también unas disminuciones de presupuestos lo que implica que digamos el principal financiador digamos de la ciencia y la tecnología especialmente para la academia y demás son los proyectos de colciencias. Pero si con colciencias no hay dinero generamos un cuello de botella porque no vamos a tener cómo financiar proyectos que el único que puede financiar es el Estado por las necesidades propias del país y que requieren solución desde la ciencia y la tecnología. Pero además Moisés prácticamente en todos los países desarrollados el Estado ha tenido un rol fundamental en financiar el desarrollo científico y tecnológico. Esto digamos... Absolutamente. Es decir incluso los países más capitalistas, más libre empresa del mundo en Estados Unidos el papel de la nación primero para consolidar su ciencia en sus inicios hasta que llegara a ser fuerte pero incluso hasta hoy en día. Es que muchísima de la inversión que hacen las universidades privadas en Estados Unidos sería de recursos estatales bien sea federales o del Estado pues desde los diferentes estados. Yo creo que hay en los informes del Observatorio de Ciencia y Tecnología que son por cierto muy buenos informes. Es decir, tenemos una capacidad excelente para ver exactamente la situación de la ciencia en el país. Hay algunos indicadores que debían haber prendido alarmas tipo sirena de bomberos. Por ejemplo, hay un indicador que dice que tanto los investigadores activos como los grupos activos vienen disminuyendo durante los últimos tres o cuatro años. Hay posibles explicaciones, no voy a entrar ahorita en las explicaciones, pero el hecho mismo es un hecho que debían haber prendido alarmas y yo creo que varios de nosotros hemos gritado en todos los foros que hemos podido ese hecho y no ha tenido eco. No ha tenido eco. Pienso que cualquier país preocupado por su ciencia, ese solo número ya era suficiente realmente para generar estudios de qué es lo que está sucediendo, qué pasa, por qué razón se está dando esa situación. En ese contexto, claro, además de por sí, los montos de inversión en Colombia siempre han sido bajos comparados internacionalmente, incluso comparados internacionalmente respecto a América Latina. Sí, exactamente. O sea, nosotros vemos que, digamos, por ejemplo, países muy desarrollados como son Israel y Corea, ellos llegan casi a veces hasta el 5% de su Producto Interno Bruto en inversión en ciencia y tecnología. Una de las promesas del gobierno Santos era llegar al 1% y está afirmado que uno de sus objetivos era llegar al 1%. Pero nosotros en la América Latina tenemos una diferencia con países desarrollados y es que nosotros para poder mantener un indicador incluimos también actividades de ciencia y tecnología, mientras ellos solo miden investigación y desarrollo. Si nosotros vemos la situación, pues, en investigación y desarrollo, no llegamos ni al 0.20% del PIB, lo cual es bastante dramático porque es ahí donde nace el conocimiento, ahí es donde nosotros podemos tener un valor agregado a nuestros productos, ahí es donde vamos a generar realmente una generación de conocimiento que es básica para cualquier sociedad. Entonces, en ese orden de ideas sí vemos que estamos muy por debajo de México, de Brasil, por ejemplo, y de otros países que a veces invierten más. Por ejemplo, el mismo Argentina tiene a veces indicadores mucho más altos de inversión que el propio Colombia. Entonces, esto nos lleva a que aquí en Colombia, a pesar de que trabajamos con las uñas, porque lo podemos decir, no tenemos los recursos, producimos resultados. Y en ese punto, pues, es importante también, si tuviéramos muchos más recursos, podríamos hacer muchas más cosas y resolver los problemas de fondo de la sociedad colombiana a través del conocimiento. La ley que sigue vigente, se supone, para ciencia y tecnología en Colombia sigue siendo la 1286 de 2009, que modificaba su isla de 1990, y no hay un cambio de fondo en ese contexto. Pero uno, digamos, aquí diría, parte de esta confusión y esa crisis también tiene que ver con una especie de discurso que se instauró entre los dirigentes políticos y que ha tenido un impacto directo en conciencias y en algunas universidades, en la idea en que solo deberíamos financiar ciencia básica o ciencia aplicada a resolver problemas directos del país. Y esto es también como una especie de desconocimiento de muchos procesos de ciencia en el país. Esto lo vimos desde, digamos, lo hemos visto en las últimas direcciones de conciencias. Pues, yo pienso que lo que dices es correcto. Pues, ahí existe la sensación, pues, de que discutimos sobre ciencia y tecnología, está en los discursos políticos. En cierta forma, pues, todo político mete las palabras ciencia y tecnología en algún momento en su discurso. Porque está bien, porque le parece lindo, porque queda muy bien público. Porque eso es ya totalmente aceptable nacional e internacionalmente, pero en el fondo no se lo creen. El problema con, yo creo que mirando un poquito históricamente esta última ley, se ve muy claro ese problema. Cuando se presentó la ley al Congreso, que fue iniciativa parlamentaria y la presentaron el representante Jaime Restrepo y la senadora Marta Lucía Ramírez, la idea era crear un ministerio de ciencia y tecnología. No era popular crear ministerios en ese gobierno y entonces se transaron por un departamento administrativo adscrito a la presidencia. Pero la intención era que estuviera muy cercano a los círculos decisorios, que fuera invitado al Consejo de Ministros. Eso no pasó, no pasó, no pasó, infortunadamente. Y entonces quedó realmente en una situación incluso peor a la anterior porque no tenía audiencia dentro del gobierno. Bueno, y hay un punto que creo que en el cual también posiblemente fue un error y es que existía anteriormente un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de altísimo nivel y era tan de altísimo nivel que era difícil reunirlo. Entonces decidieron cambiarlo por un comité asesor de conciencias, pero eso tiene un nivel tan inferior al de un Consejo Nacional que realmente, nuevamente, perdió participación la presencia de la ciencia en las discusiones del gobierno. En ese contexto claro, no podría preguntarse si es que los políticos no solo no se lo creen, como decía el profesor Pácero en ese momento, sino que adicionalmente es que no lo entienden. Yo pensaría que también pasa eso, no se entiende. Por ejemplo, un intento de COMPES hace dos años donde DNP empezó a sacar que el COMPES de Ciencia y Tecnología, se hicieron socializaciones y demás, pero nunca se logró firmar. Es como una deuda pendiente que quedó de DNP. Dicen que este año sí lo van a sacar, pero el problema también viene ahí, como esto es también... Este año con cambio de gobierno. Dicen que lo van a sacar, vamos a ver. Tengo que esperar quién llegue al gobierno. Entonces, en eso también hay un tema de no entender y cuando vamos a mirar, bueno, la ciencia requiere dinero. Entonces, nada saco con sacar un COMPES que no estaba financiado. Ese fue uno de los principales motivos por lo que no salió. Entonces, ahí también va que es como el tema de con qué voy a financiar temas tan claves del país. Porque, por ejemplo, el tema de formación. O sea, estamos formando investigadores, pero si los traigo y no les doy la infraestructura adecuada, pues no voy a tener cómo seguir generando conocimiento. Y entonces decimos, la gente dice, bueno, ¿a qué vuelvo a...? Por ejemplo, si hago un doctorado, ¿a qué vuelvo a ser profesor? ¿A apoyar? ¿A qué hago? Entonces, en eso también está que la política no tiene un ciclo. Y no tiene, digamos, una cadena de valor que le permita a uno decir, mire, es que ahí todo tengo. Tengo que tener formación, tengo que tener infraestructura, tengo que tener financiación de proyectos, etcétera. Y empezamos entonces a mirarlo por pedazos. Y no lo venimos de manera integral o de manera holística, que me permita a mí realmente... Si uno mira, por ejemplo, los investigadores colombianos, casi todos están en la academia. Por ejemplo, el sector productivo dice, yo no entiendo muy bien para qué me puede servir a mí un doctor. Entonces, ese tema de entrar a decir, mire, es que la ciencia y la tecnología son importantes por X, Y, Z, no lo decimos. Y, como no lo decimos, pues no tenemos, digamos, dolientes para decir por qué es importante la ciencia en el país. Y, pues, obviamente, el político habla en el momento del discurso, pero no entiende todo lo que hay detrás y que es una apuesta país que nos va a dar resultados a largo plazo. Hace unos años, profesor Wasserman, hubo una ministra, no digamos el milagro, pero no el santo, que planteaba algo así como que tener doctores en Colombia era una moda y que había que superar esa moda y que eso no era una moda muy conveniente para el país. Eso un poco refleja la ignorancia de la política, de los políticos frente a la ciencia y la tecnología, pero adicionalmente refleja otro problema. Es que en Colombia, además, no solo no hay ingresos o no hay un abastecimiento del Estado para financiar grandes proyectos de ciencia y tecnología, sino que las universidades lo han hecho tímidamente y lo han hecho con un vaivén. Vamos y volvemos y esto no está definido. Pero en el sector privado tampoco esto tiene un eco. No hay tampoco, digamos, una especie de posibilidad de encontrar fondos o incluso una especie de grants que vengan de las grandes empresas, porque no hay, digamos, una estructura económica que se base en ese asunto. ¿Cuáles son las opciones que quedan? No, yo pienso que eso es parte de lo que decíamos antes de no creérselo. No se lo creen en muchos niveles. Yo creo que hay suficientes evidencias en el mundo que demuestran que los doctores sí son necesarios, por ejemplo. Y no es que sean necesarios por la situación que hay en este momento, sino es que la misma generación de doctores crea situaciones nuevas. Eso realmente es lo importante. Y siempre se compara nuestra situación con Corea, que estamos exactamente igual hace menos de 50 años y en este momento estamos muy lejos. Y Corea tuvo un programa masivo de formación de doctores, obviamente apoyándolos después para generar sus conocimientos nacionalmente. Yo pienso que no hay realmente atajos. No hay atajos. Eso es un sofisma. Hay que construir de base, hay que construir con ladrillos. No es un proceso rápido, pero es un proceso que tiene que ser constante, permanente, que tiene que estar siempre financiado. Un científico de estos que hace el doctorado, regresa al país, empieza a trabajar y después tiene dos años de hambruna en los cuales no puede comprar sus reactivos o no puede comprar sus equipos o no puede hacer sus encuestas o lo que sea. Lo sacan del plano, lo sacan de su comunidad, lo sacan de su comunidad internacional y eso creo que es lo peor que le puede pasar. Entonces, yo diría que hay que ser muy claros. Se necesitan doctores, se necesita desarrollo de lugares donde se haga investigación. La empresa necesita doctores, aunque no se lo crea, la empresa necesita doctores. Sería una empresa completamente distinta a aquella que tiene doctores moviendo los procesos y generando ideas nuevas. Y se necesita definitivamente un apoyo continuo, constante, permanente, porque de otra forma es desperdiciador, se pierden los esfuerzos. Claro, la ley de 2009 que es la que sigue vigente le da un protagonismo muy importante a las comunidades científicas para la toma de orientaciones y decisiones y digamos que incluso creación de programas en ciencia y tecnología, pero digamos la misma estructura desconoce la existencia de las comunidades científicas o son muy marginales o su impacto es prácticamente nulo. Pues, digamos, eso ha sido como un esfuerzo. Con Ciencias empezó también a trabajar algo que se llaman los consejos de asesores científicos. Entonces, se tomaron unos programas que son como, digamos, han venido evolucionando dependiendo, digamos, la situación. Inicialmente eran nueve programas que son como los nueve programas que eran más importantes en áreas del conocimiento. Hoy en día son como 13 porque, oiga, ¿usted por qué no metió seguridad o por qué no metió Ciencias del Mar? Bueno, entonces fueron creando distintos programas. Con Ciencias ha venido haciendo un esfuerzo, pero ha sido también muy lento, ¿sí? De tomar estos consejeros científicos que reúnen y empezar a hacer una estrategia para cada uno de estos programas. Y mirar cómo se prioriza la ciencia desde esos programas. El tema es que, por decir algo, hay unos que están más evolucionados porque tienen financiación de organismos fuertes, ¿no? Entonces, entra una agencia o algo que tiene mucho dinero por regalías y ya, listo, hagámosle al programa y saquemos prioridades, mientras que hay otros que van mucho más quedados. El problema ha sido, pienso yo, un poco de lentitud. O sea, llevan, digamos, estos programas empezaron desde el año 2014, pero realmente, ¿cuál de estos 13 programas ya tiene establecido, mire, la estrategia es esta, vamos a investigar en estos temas, vamos a darle prioridad a estos temas? Además, todavía no hay como ese plan estratégico de estos programas y esto, pues, obviamente genera un cuello de botella porque no sabemos a qué vamos a priorizar en ciencia y tecnología. Y más, si son recursos escasos, tenemos que priorizar en elementos que nos den, digamos, un valor agregado como país. Si uno lo ve de esa manera, resulta ser, no tan paradójico, pero sí profundamente crítico, que el gobierno de Santos haya, por ejemplo, tratado de vendernos la idea de que el dinero que podría ser invertido en ciencia y tecnología se pudiera gastar en obras de infraestructura. Sí, yo creo que eso fue tremendamente infortunado ese acto legislativo. Tuvieron que cambiar la Constitución para poder trasladar los recursos no ejecutados. También hay un problema en por qué no se ejecutaron los recursos. Y yo creo que hoy en día todos reconocen, incluso hay un proyecto en el Congreso para modificar el reglamento de las regalías. Todo el mundo reconoce que estaban tremendamente mal reglamentadas. Y esa fue la causa principal de que no se ejecutara el recurso. Porque, por otro lado, con ciencias no puede financiar ni siquiera el 8% de los proyectos que recibe. O sea, que no es falta de proyectos como quisieron mostrarlo en algún momento. Es realmente una dificultad extraordinaria por la reglamentación. Bueno, esto muestra otra cosa, otra característica que me parece que es muy preocupante. Y es que iniciativas nuevas, en lugar de adicionar recursos, restan recursos de otras iniciativas. En este caso, tenían que hacer vías terciarias, lo cual es absolutamente necesario en un país. Pero entonces, en lugar de conseguir recursos específicos para vías terciarias, le restaron a recursos de ciencia y tecnología para hacer vías terciarias. Es muy típico también el caso en uno de los fondos de conciencias. Me mencionaba la directora hace un momento. El fondo más grande que hay es el fondo de salud. Lo llaman el FIS, el Fondo de Investigación de Salud. Es muy alto porque recibe los recursos de las loterías, o un porcentaje de los recursos de las loterías. Es el fondo más grande. El año pasado, entonces, se decidió que el 40% de ese fondo se va para darle becas de especialidad a médicos, para formar más especialistas médicos. Es cierto que hay una necesidad en el país de especialistas. Nadie lo niega. Pero ese fondo, que era para investigación en salud, se va para becas a una formación que es una formación profesional, no científica. La formación de los especialistas es una formación profesional. Es otro ejemplo. Como si es una necesidad, es importante, pero para suplirla restan de un fondo de ciencia que por demás ya están bastante reducidas. Profesor Lapardo, dentro de esto último que hemos ido tocando, ¿qué papel han tenido los consejos departamentales de ciencia? Muchos suponemos que ha sido más bien un fracaso. Digamos, los consejos que se hacen para asignar recursos y demás se hacen, digamos, dependiendo varias veces al año en los distintos departamentos. La cuestión vuelve aquí también el tema de que muchas veces en estos consejos está el representante de la gobernación, el representante de la alcaldía, además, personas que muchas veces no entienden el impacto de este tipo de proyectos de ciencia y tecnología, porque a veces al investigador nos cuesta vender qué es lo que vamos a hacer y cuáles son los beneficios y los impactos que vamos a tener. Entonces, muchas veces pasan proyectos sin haber tenido realmente un análisis de impacto, un análisis costo eficiencia del qué es lo que se va a hacer. O pasan proyectos y van pasando los años y no habían las capacidades para la ejecución del proyecto y entonces empezamos a mirar de que, oiga, aquí se prometió que se iba a hacer un centro de investigación de yo no sé qué características para investigar tales cosas y ustedes vayan pasado tres o cuatro años con todos los recursos o sin ejecutar o mal ejecutados porque no se entendió qué era lo que se quería hacer en el proyecto. Entonces, en esa parte, pues sí hay que tener en estos consejos gente con las competencias necesarias que pueda establecer realmente, primero, si un proyecto es proyecto viable, segundo, si el proyecto me va a generar los impactos requeridos y todo el tema de esto que es aplicado, ciencia básica, investigación y desarrollo, formación, qué es lo que yo realmente estoy financiando en ese proyecto para que sea efectivo, porque yo tampoco puedo después exigir unas cosas que yo no apruebe en un proyecto. En ese contexto, profesor Baserman, pasa algo que es curioso y digamos, habría una autocrítica y es que a los investigadores también les ha faltado tener mayor impacto en la opinión pública, debatir más abiertamente temas científicos y tecnológicos que abarquen un mayor espectro de la sociedad y generen una corriente opinión y de fuerza. Pues, yo imagino que se podría decir, pero hay lugares donde los investigadores no tienen que hacer ese trabajo, donde la política se construye con gente que tiene el suficiente conocimiento, donde los gobiernos tienen asesores de muy alto nivel, asesores científicos de muy alto nivel, mire, la Comunidad Europea tiene incluso en Bruselas una oficina del mayor nivel. Los presidentes de Estados Unidos casi siempre han tenido, por lo menos en el pasado, Obama ha tenido un premio Nobel de Física como asesor científico. Entonces, nos ahorran un poco a los científicos esa necesidad de explicar. Los científicos tienden a ser tímidos, tienden a concentrarse en su tema, muchas veces les cuesta trabajo pasar del idioma sumamente normalizado de su investigación al idioma más popularizador y entonces se puede decir que hay un cierto nivel de culpa, pero es una culpa que se deriva de que no fuimos capaces de suplir algo que otros debían estar haciendo. Yo creo que desde que yo regresé de mi postdoctorado, yo regresé del año 78 al país, no recuerdo ni un solo momento en mi vida que no haya tenido que estar explicando la importancia de la ciencia para el país y creo que no he tenido mucho éxito. Profesora Pardo, desde el observatorio ya nos quedan muy pocos segundos, ¿qué es lo que deberíamos decir para que en este año electoral en Colombia la ciencia de la economía tenga un protagonismo real? Pues yo pienso que el tema de inversión, o sea, el próximo gobierno debería comprometerse a incrementar un poco la inversión, pero una inversión, digamos, focalizada. ¿Qué queremos como país? Si queremos una sociedad que genere conocimiento, ¿hacia qué conocimiento queremos generar y focalizar esos recursos de forma efectiva? Profesor Wasserman, en pocos segundos, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar una decisión política seria. Yo creo que hay que entender el problema, tomar una decisión política, pegarse en esa decisión y mirar a término largo, a término medio y no a las presiones inmediatas del momento. Profesora Pardo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias. Profesor Wasserman, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Punto Crítico. Los esperamos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!